La depresión tropical número 6 del océano Atlántico Localizándose aproximadamente 7.398 kilómetros al sureste de Chetumal El sistema hidrometeorológico se ubica a 540 kilómetros al sureste de las islas de Cabo Verde África se mueve al oeste a razón de 19 kilómetros por hora Con vientos máximos cerca del centro de 45 kilómetros por hora En virtud de su lejanía y trayectoria pronosticada No representa ningún riesgo para las costas nacionales Martínez Ortega pidió a la ciudadanía consultar y estar pendientes periódicamente La emisión de los boletines meteorológicos Y avisos que se publican y actualizan en la página web De la Coordinación Estatal de Protección Civil y del Gobierno del Estado de Quintana Roo Así como no hacer caso a rumores